¡Vamos! 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 Que muchos me recuerdan como el ojo de la cuadra La de mir en mi bicicleta que nunca se me arrancaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne en el campo siempre hay grifones El lado malo del dinero espero nunca me traiciones Dejo mi cuenta por ser firme y con quienes serán legales Ya me despido, soy amigo y gracias por las adicciones Aquí les dejo mi corriente, identifíquense señores He revisado el pasado, pero más bien me he cortado Que si no me hago, ni se me ha dado, muchas han quedado Toma este rollo, más no me dejado Al viejo le he aprendido, que mientras he venido Hay que saludar, no importa contigo Por eso les gustó, los ritmos con las damas y por los amigos Así como donde ha habido, he tenido razones Que si no brillamos, en mis corazones Vives para oírte y en perder la vida Más no me dejado, no me dejado, ni se me ha dado, muchas han quedado Pero que tanto es cantito, tanto nunca le vino Muchísimo abrazo, para mis amiguitos Que cuando hay que ser hoy, eres referido, sea agradecido No tengo necesidades, no llegar a mis amiguitos Para el corazón, con las cantidades Y arriba y abajo, yo no trabajo Que esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado, se me quedan pensamientos Como ustedes la fueron, y que me creceron Hoy se ha comentado, y que me lo perdieron Quiero su recuerdo Buenas noches, hasta la próxima